Santiago Matías y Carlos Durán en guerra, señores, no está fácil Santiago Matías, los enfrentamientos entre figuras del medio artístico y artistas de diversos géneros continúan sin cuartel y ahora se ha destacado, se ha desatado, perdón, una nueva guerra entre Santiago Matías Salofoca y Carlos Durán. Todo el mundo sabe quién es Carlos Durán, que es el presentador de los popis, que hace encuestas y es muy jocoso. Claro, como Gasol que es popis, Carlos Durán es la parte rica de la comunicación, como yo le digo. Matías aprovechó sus redes sociales para desahogarse y dar a conocer lo incómodo que se siente con el youtuber Carlos Durán, quien según Arofoque imita su contenido de entrevistas de artistas del género urbano. A lo que Durán respondió de la siguiente manera, trabajen que las entrevistas se están haciendo desde el siglo, señores, ok, desde hace varios siglos se están haciendo las entrevistas, dice Carlos Durán. Más tarde, Carlos subió un video a su canal de YouTube donde algo molesto da respuesta a Arofoque. Manifestó que nunca se ha envuelto en problemas mediáticos ni tiraderas, que eso se deja a los urbanos, pero que va a defender los siete años de trabajo incansable que ha realizado para lograr lo que tiene. Después de esto, Santiago Matías le respondió en Instagram a Durán a Durán a través de un post y de varios videos. Ahí está el post de Santiago Matías. Yo no tengo clase, pero a mí no me hizo papi, mami. Lo mucho, lo poco que he logrado en esta vida ha sido a base de mi dos en este mundo lleno de hipócritas y demagogos. Nunca he querido pertenecer a ningún círculo social de donde vengo, el lodo, y sé para dónde voy, la tierra. Eso fue parte de lo que dijo Santiago Matías a Arofoque para Carlos Durán. Yo pienso que uno debe sentirse aludido o sentirse alegre si una persona intenta hacer lo que tú estás haciendo. Pienso yo, como persona, porque yo no veo nada malo en lo que Carlos Durán. Ahora, en cosas de nombre y cosas así, puede incomodarse. Pero si una persona, porque todo en esta vida usted tiene que fijarse en algo para usted iniciar algo así o no. Tiene que fijarse en algo porque si yo brego un ejemplo en tarima, de quién yo, mire, de quién yo me fijé. Eso es así. Usted tiene que copiar lo bueno de la gente. No es malo que usted copie algo bueno de alguien. Es lo malo que usted no puede copiar. Uno siempre tiene un ídolo o alguien que uno, los raperos tienen un ídolo. Los raperos tienen un ídolo. El ídolo mío es Daddy Yankee. Ah, el ídolo mío es el que canta el Killing Link. ¿No entiendes? Entonces, a veces no puede uno malinterpretar las cosas. Todo el youtuber, ahora, el influencer más grande que hay aquí, ¿quién? A los Fox Radio. Hay muchos influencers, o sea, muchos que están intentando ser influencers de YouTube y hacen de la forma de Santiago Matías y no entrevistas porque quieren lograr, quieren seguir esos pasos. Claro. Han intentado. Vamos a ver este video. Eso lo dicen los gringos. Ya, ustedes compren un trozo de pistas urbano para aprender un algoritmo. Cualquier es duro. Sigan haciendo los videos de que comiendo espaguete en un camión en movimiento. A ver si es verdad. Malo es solo al tic. Que son tigres jevitos que nunca han corrido el movimiento urbano y de una veledad en el break. Y que si voy para allá. Y al chamaquito nuevo en YouTube, que si lo apoyan ustedes, ustedes lo ponen a coger lucha. Pero Dios tiene que pasarle para todo. Usted debe empeñar toda la cadena y toda la prenda en la compraventa. Compraventa a los cocos. Yo estoy acostumbrado a que me cocos. Y eso ya yo lo he superado. Llevo a Marco Calpiadosa hoy. Al otro día lo llevo a decir como un ateo. Llevo un pecado a hablar del mal. Y al otro día llevo una langota versus un picapollo. Entonces, eso está bien. Lo único que me quilla es el fronting. Tigres que no corren. Dejen de entrevistar a los urbanos y copiar la miniatura en los videos a ver si ustedes son duros. Hagan de un experimento social. Dicen que comprando todos los mil pesos. Dicen que en una tienda. Hagan eso. A ver si es verdad que ustedes son duros. Esa mierda. Dicen que... Vamos a ver otro video. No entiendo el video. Pero ahí está Carlos Durán respondiéndole ahí a Santiago Matías a los foques. Señores, bueno, esperemos que este problemita se resuelva entre Carlos Durán, la base pop y a los foques radio show on the ground. Del bajo mundo. Vamos a dar una pausa. Retornamos con más informaciones aquí en Los Osobroso. Esto no. Gracias.